Este fin de semana ya venimos, solamente se puede abrir el día viernes por el tema de las elecciones, la veda electoral. Así que el viernes estamos con dos bandas muy conocidas acá de Madrid, una es Metamata y la otra es Mil Disculpas. Vamos a hacer la primera edición de una fiesta fogonera, donde vamos a tratar de recordar los clásicos de los 2000, 2002, 2003. Y ya la semana próxima, ya que tenemos fin de semana largo, el día viernes vamos a estar con los Intoxicando Viejas. El día sábado vienen las Leg Ladies nuevamente, las chicas que hacen tributo a Ellen Zeppelin. Y el día domingo va a estar Néstor en bloque, así que vamos a tener de todo un poco. Tanto viernes con rock and roll, sábado con un rock, la verdad es que las chicas de Leg Ladies son muy buenas, van de invitar hasta Zig Zag. Y el día domingo es Néstor en bloque.